Música Tenemos una persona, yo la conocí por ser una persona muy inteligente, me dio un libro que tenía editado, ¿cuántas páginas tenía el libro? 1.023 páginas, un librito de bolsillo que hizo y me chocó mucho conocer a esta persona porque él había sido, pues bueno, funcionario de carrera en el pueblo de catedráticos del Conservatorio del Ministerio de Educación y Ciencia en Madrid y bueno, una persona que ahí tenía su futuro, en fin, todo muy bien y creo que son hace 17 años, que dijo, fuera, me voy del sistema, no quiero pagar más impuestos o ya los he pagado, como dice Alex, y empezó una trayectoria de desobediencia civil pacífica y bueno, pienso que es muy interesante su experiencia, él no paga impuestos, pero paga juntas, me parece, ¿no? Me comentaba que lo que ya era lo que era, paga impuestos, paga juntas, pero prefiero, ¿no? Hacia la desobediencia civil pacífica, el camino, la insumisión fiscal. Os dejo con la Torre de Castilla, de Madrid. Qué agradable es, después de haber escuchado a Alex, y qué fácil ponerlo en la disumisión fiscal. Lo que pasa es que Cataluña ha transformado completamente el discurso, ha anulado el powerpoint que traía. El discurso lo ha cambiado, primero, porque lo que yo venía a sugerir era la huelga general total indefinida y eso es primer plato. Estamos a la hora del aperitivo, entonces he dicho, bueno, pues lo voy a adecuar la hora en la que me han puesto toda la ponencia a la hora del día que tenemos. Y tiene alguna ventaja y alguna desventaja hablar de insumisión fiscal. Ventaja es que es muy sencilla. Desventaja que en vez de hablar de insumisión fiscal hay que hablar del miedo. Y yo no sé hablar del miedo porque para mí es una cosa que no existe. Es un concepto del diccionario de la neolengua de Orwell, entonces no puedo hablar, o sea, que fijaros en qué momento más crítico estoy. Es fácil, breve, hablar de insumisión fiscal porque sencillamente es un estado de la consciencia, no del conocimiento. O sea, llega un momento en que el que sabes el choriceo al que te tienen sometido y tomas una decisión. O sea, que realmente todos nosotros estamos a un pensamiento de cambiar nuestras vidas. ¿Qué nos lo impide? El miedo absoluto que tenemos a tomar una decisión. Para especificar lo que significa insumisión fiscal para mí es que, por supuesto, no pago IRPF, no pago impuesto de basuras, no pago el IBI, no pago impuesto de circulación, no pago el crédito hipotecario y no sé si me queda alguno más. Cualquier impuesto que estoy pagando, pues no lo pago. ¿Pero tienes salvos que puedes propiedad? Voy a contestarlo después, pero evidentemente no. O sea, el sistema es tan generoso como los ciudadanos que hacemos eso que nos convierte en insolventes porque una insumisión fiscal no es sinónimo de ser un idiota. Es una persona que no está de acuerdo con la forma en la que nos roban los impuestos y menos aún la forma en la que nos gestiona. ¿Qué ventajas puede tener la insumisión fiscal, aparte de que te convierte en insolvente? Pues que no paga las multas de tráfico, o sea, puedes aparcar el coche en donde te parezca oportuno porque ya tienes asumido todo lo que te pueda hacer el sistema. Como ha dicho el primer, ya llevo unos cuantos años y me veis aquí sin saber yo si entre vosotros hay algún inspector fiscal y sabiendo que esta charla se va a dar por internet, que a lo mejor ahora que los ciudadanos les van a dar un plus por denunciar, dicen a los defraudadores, me dirán con la que yo estoy totalmente en contra. O sea, a mí el trapicheo no me va. Yo hablo de insumisión, o sea, de no pagar al fisco. Esto se va a ver por internet y hay veces que me dicen pero no te da miedo decir esto y yo creo que me va a dar algo que no existe. Eso del mío, que es una manera exclusiva de controlarlos. Luego, como veis, la insumisión fiscal tiene sus ventajitas. Ocho expedientes que me puso la delegación del Gobierno de Madrid de manera, yo creo que, arbitraria, ¿no? Porque de vez en cuando, no sé si a los insumisos fiscales o a mí en particular, me da por ir al Congreso de los Diputados a armar una cancerolada para decir que son unos corruptos. Y entonces, hace un año y medio, pues me dio ese placer. ¿Qué sucede? Que saliendo del sol, empezamos en Madrid, no sé si lo conocéis, está cerca del Congreso de los Imputados, ponían cordonantes y turbios. Me denuncian por alteración grave de los deputados. Bueno, es cierto que salíamos a la calle, pero porque éramos unos cuantos al principio, que después, como siempre, ante el contacto de la Guardia Prectoriana con los escudos, los cascos y las porras, la gente se va echando para atrás. Pero me denuncian por alteración grave del orden público y de la circulación libre de los vehículos. Bueno, hay muchos que nos pasan a la calle, pero por no chocarnos unos peatones con otros. Realmente, lo que hacíamos era, a lo mejor, invadir un carril, que es una infracción tan grave como que alguien, y estoy seguro que todos nosotros, que hemos hecho con mucha frecuencia, dejamos el coche apartando en la fila. O sea, la alteración que estás provocando, tan grave que el tráfico urbano, es como quien deja un coche en doble final. Solo que, en vez de ponerme la vuelta correspondiente, me abren expedientes por alteración grave del orden público. Realmente, quien paraba el tráfico era la guardia pretoriana, la columna antidisturbios, que considerando el ejercicio de sus funciones, porque todavía no se han enterado que tienen unos jefes corruptos, una delegada del gobierno corrupta y un ministro del interior corrupto, se creen que a un ciudadano morir libremente al Congreso de los Diputados sencillamente a expresar una realidad, no una opinión, y es que en el Congreso de los Diputados de Madrid están todos corruptos, pues corta que ya me corta que el tráfico, me corta que el acceso. Ventajas de la inscripción fiscal, que ante las amenazas del jefe de la unidad de antidisturbios, de que ya estaba requete denunciado, dije, pero si no hay ningún problema. Yo a los que digo, o sea, a los que me van denunciando, les digo, pónganse ustedes a la cola, ya que tienen embargado a tope, ya no se me puede hacer absolutamente nada más, no tengo ningún problema en ejercer un derecho como ciudadano. Por cierto, como me gusta el sentido del humor del que se habla, y la inscripción fiscal, yo creo que lleva pareja, por eso os lo recomiendo, una forma de que el sentido del humor te empieza a salir. Lo que les decía la unidad de antidisturbios es que yo era el gerente de una empresa turística, porque me decían, usted no puede pasar de aquí porque son más de 20 personas. Dije, bueno, sí, sí, pero son 20, no, son 50 turistas, que vamos a ver el Congreso de los Diputados. En unas ocasiones colaba, en otras ocasiones no colaba. Es cierto que en dos de ellas, lo cual dice mucho a veces también de los policías que pensamos que no son más que gente como nosotros, que no nos atrevemos a ejercer la desobediencia civil pacífica, y a veces se arremete contra los policías, y son ciudadanos exactamente igual que nosotros, y en dos ocasiones conseguimos pacíficamente, pacíficamente, con sentido común, con la Constitución en la mano, cortar el cordón antidisturbios, y nos dejaron pasar con todas las cacerolas que llevábamos, las pancartas, los pares, los palos que sujetaban las pancartas, con todo ello llegamos al Congreso de los Diputados, ya una vez que te multan, o no te multan, que te piden la filiación, pues dijimos, pues vamos a sentarnos aquí y vamos a hacer una asamblea, que es donde considero que el pueblo tiene que hacer una asamblea sobre todo para expresar que está hartito de que le estén vacilando. El segundo motivo de mi cambio total en este discurso, lo que ha provocado que el pobo el po, y que todo eso que me te haya preparado, pues lo tenga igual, no me lo pincho, ha sido la vanguardia de la diálogo. O sea, fijaros, esto está improvisado. Si se me nota mucho que lo estoy improvisando, pues no os preocupéis, que la causa la tiene la vanguardia. Sabéis que estos movimientos de ingeniería social dicen que en los periódicos la página de la derecha es la que se tiene que mirar. Por eso ahí nos cascan toda la publicidad para que sigamos siendo civilizombis y borreguitos del sistema. Pero en este caso, en la página 17, a la derecha, en un entresacado potente, en una entrevista que le hace a la señora Alicia Sánchez Camacho, dice, soy católica, pero no practicante. Perdí la fe y no la he recuperado. Cualquiera que tengamos 50 años aproximadamente, y para los que sois más jóvenes, el testimonio de lo que ya tenemos un poco más tardía, pues quizá os pueda valer, hemos vivido en estos 40 años una transformación social maravillosa mediante la cual hemos visto cómo hemos dejado de ir a misa y eso ya no supone una carga social, una estigmatización y además sin tener que pagar el precio de que nadie salía o a paros con nadie. Yo cuando era pequeño ni se me ocurría, o sea, que hacía piedras en el cole, pero a misa ni se me ocurría hacerlas porque donde iba uno a la hora de misa, estaba todo el mundo controlado. En 40 años, sin saber eso, sin saber cómo, eso se ha transformado. Y aquí estamos, no sé si precisamente en una iglesia no sé si también se ha transformado. Pero no. Que no sea precisamente esto una falsa, una medía. Y se ha hecho de manera pacífica. Ya te está mirando. Sí, sí, seguro. Anicia Sánchez Camacho, ¿no? ¿Cómo es posible que, y para mí además es muy grato, es motivo de alegría, hayamos sido capaces de perder el miedo y de poder decir una dirigente del PP, que hace 40 años no existían los partidos políticos, pero hace un poquito menos que una dirigente de Alianza Popular dijera que había perdido la fe. Ni se nos ocurría ni decirlo, ni escucharlo. Pues en 40 años resulta que se puede decir y no pasa nada. y yo todo el powerpoint que traía me parecía un... pues no sé, no sé, me parecía anacrónico. O sea, yo mañana, ayer por la mañana cuando veo esto digo, o sea, que se puede decir que he perdido la fe y no pasa nada y yo no puedo decir que soy insumiso fiscal y con ello no manarme la crítica que es lo que suele suceder de la gente a la que se me puede decir. Y entonces he cambiado, de hecho, yo no voy a justificar o sea, se necesita ir 40 años de transformación del pensamiento para perder el miedo de que alguien se presente aquí y diga que desde hace 17 años no paga ni un solo impuesto es un proceso que tenéis que realizar con los terapeutas y no conmigo. El ejemplo que os pongo de estos 40 años de experiencia en el que la sociedad tranquilamente no ha podido hacer pues si os vale aplicarlos luego a la insumisión fiscal. Cuando he dicho antes que venía realmente o que me encantaría que llegara un momento en el que se hablaba de la huelga general total indefinida esto no es un jardincito en el que me estoy metiendo una escentralidad una manera de ver que se me escuche y que diga vaya este tío ya está soltando esto es algo muy histórico los trabajadores de Egipto o sea hace ya unos cuantos miles de años como me imagino que sabréis llegó un momento en el que le dijeron al emperador turrú antes de decirles turrú al emperador seguro que le dijeron talá luego terere tirirí como insumisión fiscal torrú o en la general total indefinida el faraón diría madre mía esta gente es capaz de provocar ni un motín en la cárcel perdón en la ciudadanía en los esclavos entonces vamos a dejar que se tire no sea que contagien al resto y se den cuenta que esto de esclavizarse bueno ahora se ha institucionalizado y lo llaman derecho al trabajo hay que entender que esto de esclavizarse en versión 2012 final por ese ser de ciclo de año galáctico y de todo nos lo han vendido con la moto de derecho al trabajo pero esto históricamente por si queréis ayudaros de la historia a tener una actitud un poco más con más perspectiva de lo que es la esclavitud es esto que ahora se nos vende bueno no como derecho al trabajo ahora es búscate la vida y mariquita el último y si te pilla la crisis te ha pillado porque ya me gustaría que fuera derecho al trabajo no derecho a estar jodido toda la vida hipotecado o sea casado como una hipoteca en vez de con tu pareja y teniendo que aguantar el trato con el que nos despachan los bancos de manera que aunque estemos hablando del aperitivo y venga a hablar de una trivialidad como la de que no pagamos los impuestos pues que sepáis que si llega un momento en el que Miguel me programa al primer plato yo lo que voy a sugerir proponer y reivindicar es no esta chorradita que ha sucedido hace tres o cuatro días llega una huelga y un día que que yo sepa no ha cambiado absolutamente nada sino un derecho que se nos concede a los esclavos y que se nos concede digamos por nacimiento porque es fundamental que tengamos ese derecho como para que si alguien escucha a otro proponer vuelve o general total indefinidad se asuste y diga no yo quiero estar con el baño yo quiero ir por donde Dios manda y eso da vuelve o general total indefinidad eso no tiene el más mínimo sentido antes os decía que la sumisión fiscal es una cosa muy fácil muy breve que es un estado de la consciencia y no del conocimiento tomar una decisión sobre algo no creo que necesite el saber todos los casos de corrupción antes hemos estado escuchando unas cuantas cifras quizá porque entre que ya estamos colapsados con el consumo ahora con las navidades con la situación social con Europa con el euro meterse todavía más datos pues es como que nos acaba por colapsar y que es lo que hacemos nada aguantar mamar tragar y callar que por cierto si alguno discrepa de lo que estoy diciendo decídmelo o sea si alguno no está de acuerdo con que lo único que estamos haciendo es aguantar y callar es suficiente antes había preguntado yo entre otras medidas de desobediencia civil por supuesto la abstención o sea no voto respeto a los que votan en blanco votan nulo y hacen otras cosas pero está claro que el cachondeo este que hay con las elecciones y con esto que llaman democracia es tan total que yo lo digo que hay en votaciones pues por supuesto que no voy a ni a votar fijaros el estado de de consciencia la facilidad que tiene y es que para llegar a insumisión fiscal pues puede ser sencillamente una cosa formada el decirle a Marta de que me trate con movilidad como a un idiota que no me hubieran dado estudios que no se hubiera desarrollado el córtex que me hubieran dejado con cerebro reactiviano lo que sea pero yo quiero que quien me engañe que yo no me enteré porque si yo me enteré de que me están engañando me bloqueo pacíficamente o sea no en todos estos años fijaros que cuando tuve este arrebato de ir al congreso de los diputados a contar caceroladas la unidad de intervención policial nos me sacó las gorras porque yo lo único que hice fue colocar un megáfono y hablar de la constitución o sea que nunca me ha dado por hacer acciones violentas pacíficas pero si contundentes como es lo que considero que en que el derecho en que el ejercicio de nuestros derechos dejemos de pagar sobre todo voluntaria y sumisamente es cierto que cuando ayer pagaba el menú no le dije a Miguel oye Miguel descuéntame los impuestos porque yo no pago impuestos o sea no es un estado de la generación mental la insumisión fiscal uno entiende que por imposición de este estado de bienestar tan maravilloso se pagan todos los impuestos indirectos pero para que o sea la agencia tributaria tiene clarísimo que para que yo pague un céntimo me lo tiene que pagar porque ella tiene la experiencia después de tantos años que a mi no me deja que me meta ni un euro del bolsillo porque saben que euro que yo me meto del bolsillo euro que no pago y aquí me veis sin que me estén persiguiendo ni los dueños del restaurante porque lógicamente le pago los impuestos que corresponda el menú del día ni la agencia tributaria o sea ese pánico que se siente a decir que uno es insumiso fiscal pero vamos a ver o sea resulta que hemos creado los ciudadanos una agencia tributaria que nos da más miedo que el infierno o sea que la salvación del alma es posible que uno diga que ha perdido la fe en la iglesia católica y en el estadio en el que estoy yo yo no he perdido la fe en la forma en la que me roban los impuestos y los gestionan yo tengo la convicción absoluta escúchenme bien la convicción absoluta que estamos gobernados con una banda de chorizos corruptos si la señora Sánchez Capacho me dice que ha perdido la fe en algo que además es la salvación de nuestra alma o sea algo trascendental como yo no voy a poder decir en público que tengo la convicción de los chorizos que nos están gobernando y encima que me de miedo os habéis perdido un cuerpo en digamos potente pero es que yo estoy seguro que todos los que estamos aquí sabemos el nivel de corrupción que hay si no hay al parecer en este fin de ciclo de congresos 400 horas en vídeos que el que necesite verlas pues que la visione para saber el estado de corrupción en el que me vino fijaros lo que mola Cataluña que aunque yo hablaba hoy me vine el jueves para acá para sumergirme en Cataluña la causa por la que vine el jueves fue para estar en una presentación de Café Amlet ¿os suena? Café Amlet que no se ve yo no hablo no me pasa que me suena hablar yo ni en privado hablo en catalán de hecho ni lo entiendo ni nada pues me vine porque claro yo al parecer o sea no se me significa es algo no comercial y entonces no hay en todos estos años que llevo hablando de ello no tengo muchos seguidores y entonces pues llega un momento en que me dicen me voy a ir al huerto acerco un poco las hojas de los árboles y ya está y te retiras un poco pero no sé por qué leches me llega a través de internet lo que dos ciudadanos catalanes han dicho con nombre y apellidos conocéis el caso que han denunciado la sanidad catalana está corrupta hasta la médula señor Ramón Bagó el señor Josep María Vía que es el que además les ha puesto una demanda por falta o no y por denunciar con peros y señales después de unos cuantos años de investigación que se ve con los impuestos que se derivan a la sanidad después de ver que todo está corrupto aquí les meten una multa de 20.000 pavos que se ha quedado en 20.000 por poner el robo más grande de la historia de Cataluña y el juez el juez en vez de me imagino después de haber visionado los vídeos de ponerse a actuar de oficio de llamar al fiscal anticorrupción rápidamente y decir os lo diré a esto lo voy a denunciar porque la palabra robo atenta contra el honor del señor Miguel pero fiscal del estado fiscal anticorrupción pongase usted en marcha urgentemente que miren lo que están diciendo dos ciudadanos como nosotros que no nos han costado ni un duro no como los gestores de la sanidad catalana que no sabemos la pasta que nos cuesta para resumiros en el chilinguito que tienen montado algunos de los políticos después de llegar a las alcaldías y de gestionar presupuestos de 4 millones se dedican a gestionar la sanidad en el caso de Cataluña son 100 millones de pagos porque de ahí sacan mucha más tajada como el roger pasa como con el tema de las infraestructuras los aeropuertos que se dice que se construyen las autovías por las que no pasa ni la vaca para que se construyen por el rollito ese del 3% que se mete bajo bolsillo nuestros gestores ya me gustaría ver con el 3% esa cifra famosa y de la que se habla que se llevan bajo cuerda porque si fuera así no estaríamos seguramente soportando esta crisis que estamos soportando me quiero saber el caso de Café André que vais a entender como es posible que los ciudadanos podamos unirnos mucho más yo no conocía ni la sanidad catalana ni me he metido en la sanidad catalana pero si es cierto que he entrado en contacto con ellos para hacer cuestiones porque estoy totalmente de acuerdo con el estado de corrupción absoluto en el que vivimos hace unos cuantos años cuando empecé con la insumisión fiscal seguramente lo hice por una corazonada te cambias de vida te has dedicado a una cuestión durante años te va bien en que esa vida aquí en Matrix con cierto éxito social pero una corazonada me llevó a pensar vamos a ver mis impuestos voy a esa corazonada a transportarla en el delito actualmente en lo que me embargan y lo que me roban bajo el IRPF estoy me están obligando a dar 15.000 euritos al año bueno es que a mi me roban el 20% de IRPF yo no sé al resto pero a mi es el 20% digamos el 1975 ahora con la subidita última por la crisis yo no sé no sé cuánto cuesta una bomba racimo lo que sí sé es que mis impuestos o sea si con 15.000 euros de mis impuestos se puede comprar no sé si una bomba o 10 bombas racimo yo tenía muy claro entonces que mi karma se iba a llenar con esas bombas de racimo nos engañan porque dicen no usted no compra la bomba racimo es un euro suyo otro suyo otro suyo y al final es como si la bomba de racimo no se comprara pero sí se compra y se compra con mis impuestos y yo ese karma pues no sé lo que me pasaría en la mente en aquella época esa corazonada que tuve que dije y menos aún voluntaria y suplicamente o sea yo quiero saber exactamente cómo se gestiona mi dinero porque eso me lo llevo yo con mi karma y todos los hechos que hacemos en la tierra tienen trascendencia en el cosmos eso fue lo que me llevo entonces a no pagar impuestos ahora imaginaros después de leer eso que esa corazonada 17 años más tarde se ha convertido en la certeza absoluta de que la corrupción es la manera en la que nos dejamos su rayo en la que nos dejamos tratar o sea cuando empecé insumisión fiscal o actualmente he pasado de la protesta a la propuesta porque para mí ya que os estoy viendo las caras si me permitís esto es muy buen rollo esto es mucha confianza con lo que voy a decir yo el problema no lo tengo con el señor Rajoy ni con el señor más el problema lo podría tener con vosotros que no entiendo por qué acertáis sumisamente el estado de corrupción en el que estamos cuando antes se preguntaba qué hacer ante el potencial referéndum sobre la independencia si el señor más propusiera un estado independiente de la corrupción joder yo voy a catalán porque hostia está las trancas ya de corrupción pero como sé que el señor más es un corrupto y que tiene a consejeros por lo menos porque me consta en la consejería de salida yo no quiero independencia ni nada o sea yo lo que quiero es que se acabe con este nivel de corrupción que por cierto cada uno sabrá de los que estamos aquí reunidos porque ha decidido nacer en una época en la que la historia se ha encargado de enseñarnos a base de mucha inculcación en la mente de que estamos decidimos nacer en el periodo que se llama corrupción y decadencia del imperio sucedió con el imperio marrano romano sucedió con el imperio hispano y ahora estamos en que imperio que imperio está en plena decadencia y corrupción el americano ahora estamos con la paz americana hubo la paz americana que significamos como la paz hispana y la paz romana mogollón de guerra por todos lados pero como se llama paz todo el mundo va a mamar con este estado de bienestar pues vosotros sabréis porque habéis decidido nacer en este periodo que es descargado o sea es un periodo que es un chollo porque en vez de ser muy oscuro es de mucha lucidez ahora el que no se entera de que la corrupción es galopante es realmente porque se obstina en no querer enterarse o sea no hay que estar muy fino para saber los niveles de corrupción que hay ahora mismo contradictoriamente igual que me hago solitario con los de café me hago solitario con sus señorías los del comienzo y los diputados porque no han conseguido ni con el ministerio de igualdad o sea si veis a sus señorías hablando son taciturnos lúrubres discursos que no entiende nadie yo estoy seguro que lo hacen como medida de desobediencia civil porque ni con el ministerio de igualdad han conseguido que sean iguales que nosotros o sea a los de la carrera de San Jerónimo les retienen el 4,5% de IRPF cuatro veces menos que a mí estoy seguro que están chungos y dicen joder queremos ser igual que el resto de los ciudadanos queremos protestar aunque no queremos que se nos retenga el 4,5% sino el 20% como se nos retiene a ellos no queremos que todos los privilegios que nos den y que no tienen que ellos sigan continuando entonces me hago seminario con ellos y no pago impuestos mientras que ellos no sean iguales a nosotros en cuanto sean iguales pues a lo mejor me pongo a pagar a los diputados eurodiputados ¿sabéis cuánto les retienen a los eurodiputados? ¿alguien lo sabe? no lo sabe nadie joder pues es como en la edad media como esto es una figura que han sacado de la edad media los buenos hombres pecheros que no pagaban impuestos por los eurodiputados no pagaban impuestos 0% por si estoy siendo claro conforme hablo o está un poquito obtuso el porqué la insumisión federal 0% pues me solidarizo con con sus señorías el problema de la corrupción y de los gobernantes que tenemos ya no es que se estén corruptos ¿no? vale hemos decidido vivir este momento de corrupción sino lo incompetentes que son y este granito sin ir más lejos se han quemado aquí en España que para los que nos gusta la tierra la madre tierra se han quemado 200.000 hectáreas una superficie más grande que muchos estados de la Unión Europea y como os he dicho antes y con todo el cariño el problema yo no lo tengo con los políticos porque eso ya lo sé y con los dos grandes la cuestión un poco el rodito que me surge es con vosotros que como es que permitimos que se queme no que se explote sostenible insosteniblemente no, no, no que se queme 200.000 hectáreas tanto vos que nos sobra porque yo me he venido con el ave que está a punto de corrarme como dicen los de ahí pero y aunque vienes a 300 kilómetros por hora no veáis la cantidad de desierto que se ve desierto significa que tú miras por la ventanilla y la biopía hace que el el límite de tu visión que el horizonte se acabe antes que el desierto 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 y fotosíntesis inversa o sea fotosíntesis inversa llamo a que en verano que es cuando más verde quiere la madre tierra que exista resulta que es cuando los campos de cereales no solamente están amarillos sino que están segados pues como vosotros que somos conciudadanos es con los que me gusta decir oye de esto me doy solamente cuenta yo no os deis cuenta de que no solamente estamos hablando de una banda de chorizos y corruptos sino que lo que están haciendo estos incompetentes con nuestra madre tierra único lugar en el que sabemos habitar no tiene ningún sentido cuando me hablan hablo de insubisión fiscal hace tiempo y generalmente sobre todo en los foros de internet lo primero que dicen es encaradura que soy un insolidario que entonces que se hace con la educación la sanidad que si yo voy por autopistas y por supuesto que utilizo autopistas la sanidad no porque la verdad es que me mantengo más o menos sano y no necesito ir al médico ni pagar el euro por receta ni no porque no tomo medicinas es igual que no creo en la política tampoco creo en la medicina ni en esta ciencia que nos venden para que tengamos miedo y yo lo que les preguntaría lo que les preguntaría si alguno piensa que soy un ganador es que si sabiendo como está gestionándose la sanidad catalana más bien no será que yo no soy cómplice ni quiero ser cómplice de ese funcionamiento de esa forma de gestionar mi dinero y que ese es el motivo por el que no hago realmente quien es el insolidario quien está alimentando esa forma de gestionar o quienes nos negamos radicalmente en hacer eso la insolidición fiscal es un chollo porque es silenciosa efectiva contundente compatible con no pagar el metro con firmar con ir a los negocios apoyar a los otros ciudadanos o sea es algo que se hace compatible con todo el resto de las acciones y por resumiros iba a empezar cuando os he dicho que te hayas preparado de otra manera iba a empezar preguntándoos que si había algún insumiso fiscal entre vosotros y dije cago lo pregunto porque si lo hubiera nadie lo va a decir en público porque no nos atrevemos ni a decir si trapicheamos cuando al menos si somos pero por si acaso alguien se atreve como a la señora Sánchez Camacho en decir que ha perdido la fe si queremos utilizar ese mismo recurso ¿hay algún insumiso fiscal entre vosotros? yo un poco en la medida que puedo no o sea es insumiso fiscal o no es insumiso fiscal ¿vale? ¿es insolventes? bueno la insolvencia es una consecuencia de la insumisión fiscal o sea como os he dicho antes yo no tengo ni cuenta no tengo absolutamente nada de mi nombre porque la agencia tributaria por cierto por cierto igual que permite que haya un agujero negro de fraude fiscal del 21% que si lo unimos a los rescates bancarios que es el 10% del PIB más el 21% de agujero negro que significa que España la economía española la riqueza española un tercio de su riqueza está perdida entre rescates bancarios y agujeros negros de fraude fiscal ¿cómo es posible que ahí me tengan mirado en el microscopio y me tengan embargado y se permite que un 33% de la riqueza de España esté en manos de unos defraudadores no es tan efectiva la agencia tributaria que os aseguro que no es lo aseguro o sea después de todos estos años también os digo que no tengo otras consecuencias más que desbargo ¿cómo es posible que con un 33% del PIB pudiendo ser fiscalizado o controlado no sea nada ¿cómo es posible que en el último congreso de inspectores fiscales que ha habido movido hace un mes hayan dicho oiga el fraude fiscal lo estamos atajando porque no atajan la corrupción política nada pues será porque los políticos no quieren dejar de ser corruptos y todos ellos son compres de todo lo que están haciendo aprovechando ¿no? esa gran lección que nos dieron ya desde los egipcios con el turú al faraón pues voy a resumir quizá estadios de la conciencia de la ciudadanía para que cada uno se entro en la que quieran el jajajaja del principio pues pueden ser todos los ciudadanos que ya en ambientes conspiranoicos se puede llamar los corregos los que no se enteran de nada ahí están venidos jejejeje están quizá la gente que ya se empieza a despertar que sabe lo de la cospia noia el 11S el 23F que el rey de España participa en eso pero activamente y que lo ejecuta la corrupción que hay escriben blogs se dan charlas jejejejeje ya empezamos como el tirerí en su misión fiscal o sea ya se acabó de charlar ya se acabó de escribir en internet ya se acabó de pues de lo que me sucedía a mí hace 17 años que hablaba con la gente como estoy hablando aquí y no hacíamos nada y yo me volvía loco y dije bueno porque hacerlo yo que voy a hacerlo solo y que buen rol me da después de este tiempo ya que me han quitado un equipaje muy chulo que el sistema me mete que es la propiedad privada se vive angelicalmente sin propiedad privada muy generosa el terror huelga general total indefinida para cuando los esclavos esperamos a hablar de ese tema sin que se nos crujan los intestinos y el trulú que es lo que imagino que vais a hacer conmigo ahora puesto que es la hora de que nos vayamos a ver chau